Desde Tenga, me ha quedado un loco que le patina el coco Te freno, yo tengo mis dos cocos Me copian paso, cogelo al paso Coquito, dale su fuertazo Tú quieres Valle, Tenga Tú quieres una galleta, Tenga Ella fue a su casa esa realenga Y le dijo a su mario que me mantenga Y le dijo a su mario que me mantenga Y le dijo a su mario que me mantenga Yo no quiero coro, yo no quiero coro Con guaremate Yo no quiero coro, yo no quiero coro Con guaremate Con guaremate Ustedes quieren pa' ti, yo tengo un botiquín Yo tengo un botiquín Si tú eres rapudín Dale ahí Dale ahí Yo tengo un botiquín Si tú eres rapudín Dale ahí Dale ahí Lleganlo rapudín Lleganlo rapudín Lleganlo rapudín Lleganlo rapudín Ustedes quieren pa' ti Yo tengo un botiquín Lleganlo rapudín Lleganlo rapudín Lleganlo rapudín Lleganlo rapudín Lleganlo rapudín Lleganlo rapudín Ustedes quieren pa' ti Yo tengo un botiquín El dinero me tiene más blanco que la nariz de to'n la voz La bajo a 102 cada vez que me subo al bolo Diamantes que me pongo en el cuello son vaina dura Si va a mirar pa' acá ponte una macara y soldadura Media respeta porque yo soy un hombre emblemático Salgo del país con pasaporte diplomático Ustedes to' están en el basement y yo en el ántico Hay que hacer lo que yo diga porque mi cambio es drástico Y yo les miento como quiera Rompo la calle sin desbaratar la acera Ya yo sé por qué que tú te desesperes Que tu cuenta está en cero y la mía está altera Y yo les miento como quiera Rompo la calle sin desbaratar la acera Ya yo sé por qué que tú te desesperes Que tu cuenta está en cero y la mía está altera Llegan los Rapotin Llegan los Rapotin Ustedes quieren patilla, yo tengo un botiquín Llegan los Rapotin Ustedes quieren patilla, yo tengo un botiquín Yo tengo un botiquín, si tú eres rapudín, dale ahí, dale ahí, yo tengo un botiquín, si tú eres rapudín, dale ahí, dale ahí, se la gruesa. Llega los rapudín, mano, y todo no me asusta, yo soy tan bajano que te saca de la ruta, con los barcos míos a ti te lo atracutan, pero a ti te sabes por los patos de fruta, tú me estás tirando y estás más chiquito que tú, tú quieres fuerza sabiendo que yo sé tú. Llega los rapudín, pa' que lo vayas sabiendo, dame gracias a mí, que te estoy reviviendo. Cuando yo miro una chapa, yo me pongo en un patín, los envidiosos me dan risa como un chiste de cooking, medio kilo en mi cubana, ese es mi bling bling, peligroso como en un ciclo en una plancha de zinc, si tú quieres patilla, ven que tengo el botiquín, si tú quieres prenderlo, ven que yo tengo un jardín, tu novia la bautiza y se lo pongo de bling bling, y a ti te quemamos como el carbón de Jucatriquín. Hay muchos que me tienen demás pero no hay valor, brinda los vidrios me dijo se sale el abusador, manta, cáchalo otra vez por el hablador, nosotros siempre estamos pegados con la que está en calor, a tu película ya le llegó su fin, fía la jipeta y falso lo bling bling, free mi hermanito sanguillín, donde quiera que llegamos no bocean, llegan los rapudín. Llegan los rapudín, 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 llegan los Yo soy putitán, es que Jairra putín Si tú quieres pa' ti ya traes un botiquín Me la recetó, el doctor chapatín Pa' que agarre a tu mujer y te la mate a bing bing Está lloviendo, vamos pa' la casa sin Con los ojos chapulín, estoy que bebo mi tolin Mami chula, bájate mi un chin Mejor pilonea que se paró el bing Bing, 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 bing Bing, 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 bing Mejor pilonea que se paró el bing Cha, chel Chau, qué ócido de nitrógeno que tengo Y volando, pejando Little Jack, Jack, Jack Little Jack, el topo que Cha, el Oye, sabiduría La mamá Tiene que moverlo, velo, tú sabes moverlo, velo Cuando ella lo baila, baila, tú tienes que verlo, velo Se compra un jeep en este apartamento y no trabaja Ella es demasiado linda, hasta nueva de caja Le gustan los problemas, la hooky y la patilla Pero un palomo hermanito ya te lleva milla Tú estás claro que el alfa se respeta Abre la boca y asopla mi trompeta Mueve la cadera Cha, 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 mueve la cadera Cha, 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 mueve la cadera Cha, 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 mueve la cadera De Jesús lo querás Yo soy el crazy La pampara nueva El marido tuyo Conmigo te cela Pero yo ando trucho Por ti hasta que tú Me lo muerdas Tú eres de los mini Te conoces en Herrera Eres la que da la pampara Con la cadera Tú eres de los mini Te conoces en Herrera Eres la que da la pampara Con la cadera Yo arriba Y tú abajo Yo arriba Y tú abajo Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Cha 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 . . . Yo arriba, y tú abajo. Yo arriba, y tú abajo. Yo arriba, y tú abajo. Yo arriba y tú abajo Regatón, dembow y regatón Dembow y regatón, dembow y regatón Y yo me pongo loco con dembow y regatón Dembow y regatón, dembow y regatón Dembow y regatón, dembow y regatón Dembow y regatón, dembow y regatón Y yo me pongo loco con dembow y regatón Yo quiero que tú me bailes para yo comerte toa Estoy enamorado, por ti la dejé a toa Te compro una jepeta, también una mansión Para que bailemos con dembow y regatón Yo quiero que tú me bailes para yo comerte toa Estoy enamorado, por ti la dejé a toa Te compro una jepeta, también una mansión Para que bailemos con dembow y regatón Para que bailemos con dembow y regatón A ti te gusta el papi chulo porque en la monta cabrón Me pongo los Giusepio, me pongo los Lebrón Dándole problemas los malentes de cartón En la discoteca todo el mundo se pone en para Cuando llegan los tulpen agarridos y una vez te paras Demasiado brillo moviendo el esqueleto Mujeres que quieren lo mío pero no lo empresto Desacatado, es que este el chamaquito Yo logré mi sueño porque no me quito Que yo tengo un lambo eso no es un delito Y con el cuello full de prendas yo no me las quito Dembo y regatón 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 Y yo me pongo loco con Dembo y regatón 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 Y yo me pongo loco con Dembo y regatón Dembo 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 Que si no vas a soltar na' Que se eche pa' allá Si no me va a dar na' Pa' que vienes pa'ca Que si no va a soltar na' Que se eche pa' allá Si no me va a dar na' Pa' que vienes pa'ca Donde están las nenas buscando guinetes Que andan sueltas como globo con chipete Bien a cicala, bien su piquete Me pongo grillete si se compromete ¿Qué quieren dembow? Vamos a darle un poco de reggaetón Ando con el alfa metiendo presón Dile a tu amiga que si no va a soltar na' Que se eche pa' allá Si no me va a dar na' Pa' que vienes pa'ca Que si no va a soltar na' Que se eche pa' allá Si no me va a dar na' Pa' que vienes pa'ca Pa'ca Dembow y reggaetón, mami, llégale a la mezcla Y dale pa'l hotel, trae una amiga extra Mónteme fresca como Carmen Electra Y yo le doy corriente de la forma correcta Sin hacer mucho bull, te estamos dando la para Mira las cadenas, no me miran a la cara De día con la alfa y de noche con la prada El nombre mío se está regando como una plaga Leyenda callejera como el alfa y omega Pregunta si soy duro que ninguno lo niega Dembow y reggaetón, cartera Luis Bouton Me está vuelto el party y el cabrón lo reventó Dembow y reggaetón, cartera Luis Bouton Me está vuelto el party y el cabrón lo reventó Dembow y reggaetón Dembow y reggaetón Dembow y reggaetón Dembow y reggaetón Y yo me pongo loco con Dembow y reggaetón Dembow y reggaetón Dembow y reggaetón Y yo me pongo loco con Dembow y reggaetón 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 Nadie se meta, nadie se meta Yo tengo la pauta, tengo el sonido Y si yo subo, también subo en lo mío Al amigo yo no le cuento lo mío Porque se le miró juntas esos ritmos A la egoísta yo me le digo Porque se nota que tan sencillo Yo soy mi vida de lucha domingo 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 Hoy quiero beber, hoy quiero licor, hoy yo quiero fiesta, quiero amanecer, no quiero control, no quiero problema. Habla de mi vida, cuando una cuya sea un ejemplo, que tire la primera piedra, aquel que se crea perfecto, oye mi bien, yo soy yo, tú eres tú. Y al final de la vida, cada quien carga su cruz, los invito, me aconsejo, cuando me miro de frente en el encuentro, es mi vida, nadie se meta, nadie se meta, es mi vida, nadie se meta, nadie se meta, es mi vida. Nadie se meta, nadie se meta, es mi vida, nadie se meta, nadie se meta, hoy quiero beber, hoy quiero licor, hoy yo quiero fiesta, quiero amanecer, No quiero control, no quiero problema. Tú me encanta,eka un pecado, nadie se meta, 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 nadie se meta. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues, mando una, otra logrará saciar mis ganas Y es que llevaste en tu piel mis sentimientos Mi capacidad de sentir te la llevaste dentro Por eso pido a gritos que vuelvas Que me ames como ella, mi reina Por eso pido a gritos hoy, que vuelvas Que sin ti muero de amor, mi reina Por eso pido a gritos hoy, que vuelvas Sacarías Ferreira Una extinción de amor a mi, te propusiste tú Hermoso es mi universo y brilla, solo con tu luz El aire me faltaba, el sol se me ocultaba Y se apagó Han sido mis descuidos, los que a ti te han herido Pero yo te amo Quiero que entiendas que por ti El mundo hice yo Eres tú mi agua, mi sol eres mi almohada Donde duermo yo Si tú no estás conmigo, mi mundo se detiene y muero de frío Y el dolor se fue acercando, mientras te ibas alejando Las heridas de mi cuerpo aumentaban el dolor Y ya te están observando 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 Será con cada paso en dirección otra vía Poquito a poco tú acabas con mi vida Mientras te alejas de mi mamá se hace cuenta Cuando no hay enviados recuerdos de amor Aunque ha sido tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Y sabré olvidarte Como lo haces tú Si he sabido tanto tiempo amarte Y sabré olvidarte Como lo haces tú Yo te juro que rencor no habrá Si mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de inocuos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de inocuos Gracias por tu adiós Como me encanta esa vaina Ay, ay mamá Cuando empieces a olvidar mi nombre Y suspiras por el de otro hombre Yo te pido que te vayas lejos Donde no hay enviados recuerdos de amor Aunque ha sido tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Si he sabido tanto tiempo amarte Y sabré olvidarte Como lo haces tú Como lo haces tú Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de inocuos Gracias por tu adiós Gracias por tu adiós Gracias por tu adiós Gracias por tu adiós Ay, mamá Ah, ah, ah Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un ojo Y no te diste cuenta Fue resultar o falsas Toditas sus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban La que sirvió rogarte Para que te quedaras Pero acuérdate todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Ya pasó lo que quieres Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar Porque un amor no muestra Y no fácil se olvida Y nadie se abraza De todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien yo no merecía Me vas a extrañar Y a personas que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar Porque un amor no muestra No fácil se olvida Y nadie se abraza De todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien yo no merecía Pero lo que es lo que vamos a hacer Te vas a extrañar Te vas a acordar Te vas a acordar Y vas a buscarme Y vas a buscarme Y vas a llorar Porque a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Te vas a acordar Oye Te vas a extrañar Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Y vas a acordar Y vas a acordar Y vas a acordar Y vas a acordar Porque a mí jamás Supiste valorarme Yo sé que nadie te hará Lo que yo te hacía Porque en esas trocitas del amor Yo tengo una maestría Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Oye Baila morena Baila morena Baila morena Baila morena Una nena si me hacía falta Que me tiera mi mano por su falda Se ve que no es santa Es como yo que le gusta la malta Dale baby no sea mala No para de moverte Que eso me encanta Bebecita Dame una Una projita Tú eres una mamacita Cuando chingamos baby Tú nunca te quitas Muévete ese booty tan chulita como Anita Tú estás viva Viva manina Ni ni ya ya Dame tequila No quiero vaina Báilale sumo a la ni ni ya ya Tráeme bebida No quiero agua Quiero manina Ni ni ya ya Tráeme tequila No quiero vaina Báilale sumo a la ni ni ya ya Tráeme bebida No quiero agua Ponte friki 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 tona Pero es una chepi chepedora Ella es bellaquísima pero no se enamora Mami chingano hay que darte un diploma Ninguna se te iguala Ella me dice vente papi y me la saca Saca Y me va la flow Sakira Huaca 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 Ella tiene culo bello pero flaca La baby flaca Quiero manina Ni ni ya ya Dame tequila No quiero vaina Báilale sumo a la ni ni ya ya Tráeme bebida No quiero agua La baby está borracho Recata 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 Mami Quiero manina Ni ni ya Ya Dame tequila No quiero vaina Báilale sumo a la ni ni ya ya Tráeme bebida No quiero agua La 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 Luya Mambo King La 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 Johnny La 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 Mucho cariño Mi hermano Me has herido el corazón De una manera tan cruel Yo nunca pude imaginar que burlarías mi querer Tú traicionaste mi amor tanto que yo te quería No sé por qué le hiciste daño a mi vida Si yo a ti nunca te hice mal Tú jugaste con mis sentimientos y es lo que más me duele Por culpa de tu traición hoy mi alma se muere No tuviste compasión para arruinarme la vida Y si ayer fuiste mi sueño de amor Hoy eres mi peor pesadilla Maldigo la hora y el día en que te conocí Pero culpable es mi corazón por enamorarse de ti Pero algún día tendrás que pagar por todo el mal que me hiciste Le pido a Dios con todo mi corazón Que te castiguen Que te castiguen Por jugar con mi amor Y mi corazón Ay mi Dios Que te castiguen Por jugar con mi amor Y mi corazón Ay Dios Vamos para Singapur Vamos para Singapur Ven mami chula que te guapo un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full Ven, ven, vámonos pa'l tour Singapur, 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 Singapur Mamas por Singapur La vida en Singapur es más bacana Andamos de calx y sin ropa como me da la gana Tengo diez mujeres del tropajo Que tienen un culo y nada más que levantarle el taparrabo Grito'o va el color Prendí una fogata Llegaron los indios Y prendí en la mata Pira de mujeres vámonos pone una matata Los cuartos que tengo malo arranca de la mata Dándola para yo no tengo nada tau El debo en el gatillo te lo voy a dejar pisado Tú estás claro que yo no mato pecao Tengo un culo como un robo a la gallina y un bobinado Vamos para Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur Ven mami chula que te voy a hacer un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full Ven ven vámonos pa'l tour Singapur Vamos para Singapur Aquí se vive el rula y no estamos en Dubai Las mujeres comen fruta por eso están live Aquí no hay diamantes pero tenemos bucas Se encuentran un árabe y le quitamos una hoca Dividividi hasta en la selva y de macogia No quiero palomo al lado yo le tengo fobia Dividividi hasta en la selva y de macogia No quiero palomo al lado yo le tengo fobia Dale mami ven vamos a hacer de to' Hasta arriba de una mata yo te como to' Dale mami ven vamos a hacer de to' Hasta arriba de una mata yo te como to' Singapur 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 Vamos para Singapur Vamos para Singapur Ven mami chula que te voy a hacer un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full Ven 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 vámonos pa'l tour Singapur Hoy voy a tomarme todo lo que aparezca Hoy voy a olvidarla no vale la pena Se acabó el abuso no me digan nada Bebo como un loco bebo pa' olvidarla Porque me dejó esa mujer un dolor en la piel Yo ya no quiero recordarla Si no es un delito déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla Oye oyeu Aguíame compadre Aguíame compadre Que estoy en amargu es que tengo una pena Y esta pena se me enreda poco a poco Y es por ella que me estoy volviendo loco Oyeu me compadre Oyea que me entiende Cuente de la mente de mi sufrimiento Recuerdo la noche que me abandonaba Ella con reproche y yo que le rogaba Si a que abuela abusa no me digan nada Bebo como un loco, bebo pa' olvidarla Porque me dejó esa mujer un dolor en la piel Yo ya no quiero recordarla Si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla Óigame compadre, abro otra botella Que estoy en amargo, que tengo una pena Si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla Óigame compadre, usted que me entiende Cuéntale a la gente de mi sufrimiento Esto me jimbe Chica que se le quise Chica que se le quise Chica que se le quise Esa mujer la quiero tanto Esa mujer la quiero tanto Es hermosa, es un encanto Es hermosa, es un encanto Enamorado, enamorado, enamorado Atácalan,chatla, chicaándole Morena, ven, ven donde mi Morena, ven, ven donde mi Morena, ven, ven donde mi Como menea esa cinturita Como menea esa cinturita Ella parece una muñequita Ella parece una muñequita Enamorado, enamorado Enamorado, enamorado de ti Atácala que te acay, atácala que te acay Atácala que te acay, atácala Morena ven, ven donde mi 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 No me voy de aquí Yo vine a gozar Mira esa muchacha Ay que buena está No me voy de aquí Yo vine a gozar Mira esa muchacha Ay que buena está Y ella me vio Y se enamoró de ti Y ella me vio Y se enamoró de ti Y ella me vio Y se enamoró de mi Y ella me vio Y se enamoró de mi No me voy de aquí No me voy de aquí Yo vine a gozar Mira esa muchacha Ay que buena está No me voy de aquí Yo vine a gozar Mira esa muchacha Ay que buena está Pa' abajo Dale 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 pa' abajo Pa' abajo Dale pa' abajo, dale pa' abajo, dale pa' abajo Pa' abajo, dale pa' abajo, dale pa' abajo, dale pa' abajo Óyeme una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Que se va a parar en enfermería Sin yo tener seguro de cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como latía Y me tratearon ante el alma Con rayo X y cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira, búscate un canete Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Ay, que me ha subido la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no nos quita la bilirrubina Con tu suero con melirrubina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Oye, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no nos quita la aspirina Con tu suero con melirrubina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no nos quita la aspirina Con tu suero con melirrubina Es un amor que contamina La luz me sube la vida en tu vida Ay, negra, mira, búscate un calete Inyectame tu amor como insulina Vestido tengo el rostro de amarillo Y me ha subido la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Oye, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Tu amor está completamente tierno Forrado de recuerdos Y sin saber el cielo en la ventana Que me abre la mañana Tu amor me parte, no es el occidente Me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz O le pego un parcho al alma Atame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Río, frío, como el agua del río Oh, caliente como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que caiga Y se enciende Y sin saber es una vía láctea que gira y me da vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos Como una ladriguita Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz Oh, le pego un parcho a mi alma Oh, le pego un parcho a mi alma Atame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Río, frío, frío, como el agua del río Oh, caliente como agua de la fuente Tibio, 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 tibio como un beso que calla Oh, caliente, como agua de la fuente, tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende, si es que acaso le quieres, frío, frío, como el agua del río. Oh, caliente, como agua de la fuente, tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende, si es que acaso le quieres. Ay, ay, ay. Tibio, muy tibio, tibio. 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 Tengo un Dios admirable en los cielos Y el amor de su Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozo se llena mi canto De su imán soy un reflejo Que me lleva por siempre en victoria Y me ha dicho cabecino cola En mi Cristo yo todo lo puedo Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no te mortifiques Que yo le envío mis avipas pa' que lo piquen Es verdad Tengo un Dios admirable en los cielos Que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza Y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia Me defiende de los opresores No me deja ni me desampara Pues mi Dios es Señor de señores Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no te mortifiques Que yo le envío mis avipas pa' que lo piquen Es verdad Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no te mortifiques Que yo le envío mis avipas pa' que lo piquen Pa' que lo piquen Pa' que lo piquen En la carabel Pa' que lo piquen Y en los pies Que yo le envío mis avipas pa' que lo piquen Lo piquen otra vez Pa' que lo piquen En la carretera Pa' que lo piquen Y en medio de la cena Que yo le envío mis avipas pa' que lo piquen Si Lo piquen Lo piquen Lo piquen Lo piquen Lo piquen en el dedo más chiquito pa' que afiquen Lo piquen 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 En los huesos pa' que salte Pa' que brinque Lo piquen Lo piquen Lo piquen Lo piquen No quiera que se meta Yo quisiera que lo piquen Lo piquen Lo piquen Lo piquen Se pido de un punto En tu bebé Lo piquen Lo piquen Lo piquen Lo piquen Lo piquen En la cara pa' que no me mortifique Jesús me dijo Que me dieran Si el enemigo Me tienta en la carrera Y si el enemigo No te mortifique Que yo le envío Mis amigos pa' que lo piquen Es verdad Jesús me dijo Que me dieran Si el enemigo Me tienta en la carrera Y también me dijo Que yo le envío Mis amigos pa' que lo piquen Este verde de tus ojos Mami En el mundo no aparece Ay Dios Este verde de tus ojos Ay Que en el mundo no aparece Ay Dios Cuando tú miras Los hombres Mami Te juro Lo compromete Ay Dios Mami Mami Ven 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 Te quiero ver Ay Dios Ven Te quiero ver Ay Dios Ven Te quiero ver Ay Dios El verde de tus ojos Y tú sumar Y tú sumar Y tú sumar Y tú sumar Sola lo refleja El mar Es de verde de tus ojos Ay Sola lo refleja El mar Y en mi vida Te refleja Ay Y así me inspiro A cantar Ay Dios Mi mamá Mía Ven Te quiero ver Ay Dios Te quiero ver Ay Dios Baby Te quiero ver Ay Dios Oye Ay mami Si a lo corre Quinto loco Atájelo Tus labios Son dos corales Mami Te marcan Muy rey Sal Ay Dios Tus labios Son dos corales Ay Te marcan Muy rey Sal Ay Dios Que aunque lo busquen En el cielo Ay Te juro Que no lo vaya Ay Dios Mi mamá Mía Ven Ven Te quiero ver Ay Si Ven Te quiero ver Ay Dios Ven Te quiero ver Ay Si Oye lo hay mami Esos labios No aparecen En todas Partes Al mirar Al mirar Tus lindos labios Ay Ay Que yo no puedo Besar Mi amor Tú me comprometes Ay Y así me inspiro A cantar Ay Dios Mami Mía Ven Ven Te quiero ver Sí Ven Que te quiero ver Ay Dios Ven Hay que un sentimiento otra vez Ingrata ha sido la vida Que no me acaba de matar Jamás olvido ese día Quince de noviembre a las doce del día La vi en el altar Precisamente cuando el padre los unió Mi mundo colapsó al momento Subo y iba a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Ay mami Soy la canción que quiero llorar Con amor Kiko Rodríguez Ella no dio despedida Ni me invitó a la catedral Por los quismosos del pueblo Llegué hasta la iglesia Murieron mis sueños La vi en el altar La vi en el altar Precisamente cuando el padre los unió Mi mundo colapsó al momento Subo y iba a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar La vi en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Con este mando Me despido Con este mando Con este mando Con este mando Tres mando La vivienda 及 Escucha Prepar Llegué Conte criticize Música Mala noche, recordarte enamorado De la persona equivocada, de alguien que robó tu corazón Fui un tonto, que se muere sin tus besos Esperando tu regreso, atrapado por tu seducción Otra luz, otra luna sin tu vida Este loco, no te olvida Te buscaré, te atraparé, te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré, tu corazón y el mío Tienen algo pendiente los dos Música Tú bien sabes, que el hombre que se enamora Es capaz de cualquier cosa, y yo doy la vida por tu amor Fui un tonto, que se muere sin tus besos Esperando tu regreso, atrapado por tu seducción Otra luz, otra luna sin tu vida Este loco, no te olvida Te atraparé, te buscaré, te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré, bandida Y el corazón Y el mío Tienen algo pendiente los dos Música Pendiente los dos Música Oye bandida Te voy a castigar Te voy a castigar Para que sepa que yo tengo los trucos O si Música Mala noche, recordarte enamorado De la persona equivocada Y alguien que robó tu corazón Fui un tonto, que se muere sin tus besos Esperando tu regreso Atrapado por tu seducción Otra luz, otra luna sin tu vida Este loco, no te olvida Te buscaré, bandida Te atraparé, maldita Te lo juro, pagarás por mi amor Te esperaré, bandida Tu corazón Y el mío Tienen algo pendiente los dos Música 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 Carles pa' los tigres, carles, 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 carles pa' los tigres, carles, 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 carles pa' los tigres, esto es pa' hablarlo con la punta del pie, pégate más, un chin, otra vez, tu Toyota al revés, que linda se ve, tú si prendes no me digas nada, tú eres más rápida que una bala, y cuando tú te emborrachas, te recogen con pala, wey. Tiki-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti- Carne, 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 carne pa' los tigres, carne, 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 carne pa' los tigres, carne, 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 carne pa' los tigres, carne, 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 carne pa' los tigres. Tráigame mi antorcha porque voy a prender mi tallo, tengo guasacaca desde mayo hasta mayo, tengo las mujeres locas, tú eres un pariguayo, siempre en película, hasta en los ensayos. Tiki de teke, teki te teke, teki te teke, mala, mala, por favor. Tráigame fuego. Voy a prender. Joder depende, préndelo, préndelo, que aquí se hace de todo, que aquí se vale todo. A mí me gusta cuando tú sacudes esa chapa de arriba pa' abajo majando papas. Me gusta ver como el conco en tu rapa, tú te comas a la zurrapa, tranquila. Que llego Superman sin capa, en esta vuelta tú no te me capas. Tú y yo solo nos vamos pa' casa y no es pa' que me saques capas, ven. Sacudo mi chapa, chapa. Chapa, chapa. Sacudo mi chapa, chapa. ¿Cómo? Chapa, chapa. Sacude esa chapa, chapa. Se nota que es bueno tu rapa. Yo quiero una venezolana que sepa muy bien cómo hacen las gachapas, yo. Muévela, sacúdela, pónmela. Muévela, sacúdela, pónmela. Muévela, sacúdela, pónmela. Muévela, sacúdela, nosotros to' y ustedes na'. Que lo va, vamos allá, pónmelo ahí que me voy a ligar. La tipa lo mueve como si eso no fuera de ella. Me tiene mareado y comprando botella. Si se me sube arriba me atropella. Me voy a poner una querella. Por abusadora, abusadora. Abusadora. Por abusadora, abusadora. Abusadora. Por abusadora, abusadora. Abusadora. Por abusadora, abusadora. Abusadora. A mí me gusta cuando tú sacudo esta chapa de arriba para abajo majando papa. Me gusta ver como el con con tu rapa. Tú te comas a la zurrapa, tranquila. Que llegó Superman sin capa. En esta vuelta tú no te me capas. Tú y yo solo nos vamos pa' casa y no es pa' que me saque capa. Ven. La que sabe eres tú. Veníame esa chapa pa' estar con tú. Pa' arriba, pa' abajo con actitud. De los Pokémon tú eres Pikachu. Y tú sabes que está Pingu. El que te critica le da un patatú. Sacude esa chapa, se prendió el club. Olvídate de ellos que son Bubaloo. Tú y yo. No te quiero de pana. Son dos mañaneros todas las mañanas. Te dejo como te chopo una patana. Soy quien si te mueres tu tumba profana. Yo. No te quiero de pana. Son dos mañaneros todas las mañanas. Te dejo como te chopo una patana. Soy quien si te mueres tu tumba profana. Así que sacude esa chapa, chapa. Se nota que es bueno tu rapa. Yo quiero una venezolana que sepa muy bien cómo hacen las gachapas. Sacude la chapa, chapa. Chapa, chapa. Sacude la chapa, chapa. Chapa, chapa. Sacudo mi chapa, chapa. Chapa, chapa. Sacudo mi chapa, chapa. ¿Cómo? Chapa, chapa. Muevela, sacudela, pómela. Macrao, Macrao. Muevela, sacudela, pómela. Macrao, Macrao. Muevela, sacudela, pómela. Macrao, Macrao. Muevela, sacudela, pómela. Macrón, Macrón Macrón, Macrón Macrón, Macrón Cada día que pasa me aprendo algo nuevo Y me desengaño de lo malo y lo bueno Que tiene la vida y que uno tiene que pasar Y con dificultad para poder triunfar Y con dificultad para poder triunfar Corazón callado, mantente caliente Corazón callado, mantente caliente Aprende del pasado y vive el presente Aprende del pasado y vive el presente Y Roberto Vargas sigue encima La ñoña de velas General, suena linda Dichoso aquel Que nació realizado Que todo lo sabe Que nunca se ha equivocado Cada día que pasa me aprendo algo nuevo Y me desengaño de lo malo y lo bueno Que tiene la vida Que uno tiene que pasar Con dificultad para poder triunfar Dichoso aquel Dichoso aquel Que no se ha realizado Que todo lo sabe Que nunca se ha equivocado Y jamás ha cometido un error Se siente absoluto Se cree el mejor Se siente absoluto Se cree el mejor Yo no me siento mal Pues yo nací en la pobreza Yo no me siento mal Pues yo nací en la pobreza Doy gracias a la vida Que me ha dado lo mejor Doy gracias a Dios Porque me ha dado lo mejor Una mente sana Y un humilde corazón Una mente sana Y un humilde corazón El sol está estrellado Mantente caliente Corazón estrellado Mantente caliente Aprende del pasado Y vive el presente Aprende del pasado Y vive el presente Es que en este mundo Nadie es perfecto Es que en este mundo Nadie es perfecto Algo nos falta Algo tenemos Algo tenemos Pero algo nos falta Corazón callado Mantente caliente Corazón callado Mantente caliente Aprende del pasado Y vive el presente Aprende del pasado Y vive el presente Maestro Maestro Ay sí Elis Martínez Tu camarón Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Que en las noches Me le dé a la luna Volando alto Sin dejarme caer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven enséñame A ser el amor Como será la primera vez Que se siente Tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra Enséñeme usted Desnúdece Desnúdece Que yo la quiero ver Por primera vez Hablo soy Tu camarón Llévene a su apartamento Y dígame ¿Qué debo hacer? No olvides Que soy un niño Y es Mi primera vez Abuse Abuse De mi inocencia No importa Lo quiero hacer Usted Me ha enloquecido Maestra Enséñeme Cuando la vi Usted me matizó Mi corazón Parpitó Qué linda emoción Mi cuerpo tembló Loco por sentirla Loco por sentirla Y hacerle el amor ¿Cómo será la primera vez Que se siente Tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra Maestra Enséñeme usted ¿Dónde estuve a ser Que yo la quiero ver Por primera vez? Por primera vez Por primera vez Antes de decirme Antes de decirme nada Escucha lo que tengo que decirte Sé que quieres irte Pero entiende lo que te dice Mi alma Solo tres palabras Yo te amo Solo tres palabras Yo te amo Yo te amo No me dejes morir En esta oscuridad No me dejes morir 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 Camarón He quedado destruido y divagando entre recuerdos tuyos Te pido nunca olvides lo que de mi alma hoy te digo Solo tres palabras, yo te amo Solo tres palabras, yo te amo No me dejes morir en esta oscuridad No me dejes así, herido tan mortal No me dejes morir en esta frialdad No me dejes así, te pido por tu piedad No me dejes morir Acércate Dame de ese calor que necesito en mí Para poder vivir Comprender que yo me muero Si no te veo Si no te veo Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas, con esa carita de fama Ella miró Ella miró Ella pasó Ella se volvió con una sonrisa Tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso brinca Y enseguida Y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué Ahí llegó el tiburón Y con él se me fue Ahí está Ahí está Se la llevó el tiburón El tiburón Ahí está Ahí está Se la llevó el tiburón No pares Sigue, sigue 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 Sigue, sigue No pares Sigue, sigue Ok, tanto Encontré otra chica que estaba mejor Bailamos Tres perengues de corrido y gozamos Luego nos sentamos Ordenamos bebidas y conversamos She look good So of course I light on my girl from the hood Ella preguntó Si tenía novia Y yo dije no Me quité el anillo Despacito Me lo metí en el bolsillo Vino un descarado Y me dijo Oh, tú no eres casado Me quedé pasmado Y enseguida se la llevó de mi lado Oh my God Ese tiburón no es fácil Yo pensé que no sabías Que es proyecto Uno De la Ahí está Ahí está Tú se la llevó el tiburón El tiburón Ahí está Ahí está Ahí está Se la llevó el tiburón El tiburón No pares Sigue, sigue No pares Sigue, sigue No pares Sigue, sigue Chocolaté, 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 Un poquito más suave Un poquito más suave Un poquito más suave Un poquito más duro Un poquito más duro Chocolate, chocolate, chocolate Choco, pen Canela, pen Canela, pen Canela choco Pen Canela . Esto es el Zipacu y Sandpey Go, 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 go Entro bajo un ritmo contagioso, aplaude, goza Fue no hay nada peligroso, canto hip hop, perengue, aunque ahora sea el único Calma, calma, que no es pan de cúnico Papo, con la introducción, con emoción en esta canción Es el boom de la guira y la tambora Y todo va bien hasta ahora Que dicen hey, oh, ay ¿Qué pasó, qué pasó, mamá? Ay, aunque no sea de los sabrosos del merengue revoltoso Ahora quiero hablar de los famosos Ventura Ajá, pero con coco La roca, pero no te vuelvas loco Es mi party, hombre, dea, over here Y aquí yo Es yo, Sandy, ¿qué pasó, what's up? Hey, hey, es hora de bailar Todo el mundo de pie Hey, hey, es hora de bailar Esto está de calle Hey, hey, es hora de bailar Ven y vamos a ver Hey, 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 es hora de bailar Tiquiri, ho, tiquiri Ahora yo de ti me río y grito Sandy, papo, con el merengazo Hazme caso, te doy un micrófonazo Gratis, fácil, así Te llevo en mi carro, te mando en taxi Ahora más despacito Un poco más obesito A las chicas voy entregándole el besito ¡Sompresa! Fuiste tú la que llamaste Poseaste, hiciste señas Pitaste y arriesgaste Y jugaste a potetas Sandy, papo, bueno Entonces tú ganaste En primera posición te colocaste Con MC, papo y Sandy en sí ya tú gozaste Que no bailaba bueno ya tú empezaste Y con mi ritmo sin querer ya comenzaste Y aquí estoy yo ¿Qué pasa aquí yo? Esto es MC, papo y Sandy en sí Hey, hey, es hora de bailar Todo el mundo de pie Hey, hey, es hora de bailar Esto está de calle Hey, hey, es hora de bailar Ven y vamos a ver Hey, hey, es hora de bailar ¡Mapo! Avanzando, terminando, finalizando Here I come, here I come No me estoy cansando Esto no es candela pero cuidado si te quema Un poco de lo que se para ti es un problema En vivo, desde el Alto Manhattan Yo vengo, tengo sabor Trigueño, amor You wanna be loud with me No es inglés sin barreras Entonces follow me A mi casa Oh, oh, aquí algo pasa Soy como un cohete disparado por la NASA Rápido, veloce, mi carrera, no se anote Soy el corre de caminos Me gustó el coyote Uno, buenos, tenis, un pantalón, un blazer ¿No te gustó? Ok, llámate al man y glazer Express por Nueva York No de Europa ni de Jaina ¿Qué pasó con la música? Súbeme esa vaina Hey, hey, es hora de bailar Todo el mundo es bien Hey, hey, es hora de bailar Escucha de calle Hey, hey, es hora de bailar Ven y vamos, bebé Hey, hey, es hora de bailar Ay Y eso pa' allá Y eso pa' allá Y eso pa' acá Y eso pa' acá Y eso pa' acá Mucho mejor Y eso pa' allá Caliente Y eso pa' acá Con fuerza Y todo el mundo Gritando Y todo el mundo Brincando Brincando Rosario Rosario Y eso pa' acá Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí Pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un videoclip En mis noches yo te sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Oh darling Oh darling Querida Te quiero Oh darling Querida Te quiero En mis noches yo te sueño Pero me despierto Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Oh darling Oh darling Oh darling Querida Te quiero Oh darling Querida Te quiero Ahí Ahí Bamba Pobrecito yo Te quiero 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 Dime cómo le hago Ay mujer No te amo En una máquina de tiempo así tal vez No te amo Nadie logra mandar al corazón No te amo Tu no te amo No te amo No te amo Tu no Tu no Tu no Tu no Carlos Aquino Olivia Franklin la antigua que se soltó Teodoro No sé para qué Seguir viviendo más Vivir no podré En tanta soledad Tanto que yo he sufrido Con mi morena Y no me quiere Es que no se das cuenta Que sin sus huesos Mi amor se muere Por más que yo he tratado Yo no comprendo A las mujeres Llevo una pena en el alma Que conmigo está acabando Por culpa de las mujeres Que poco a poco Me están matando Cuánto pasamos los hombres Por culpa de las mujeres Es que ya creen que uno es tonto Cuando ven que uno la quiere Se soltó Teodoro Ya mi pobre corazón No soporta otra amargura Esta mujer me tortura Sin ninguna compasión Me voy a llorar mi pena Me quedo porque me duele Yo voy a morir queriendo Una que a mí no me quiere Llevo una pena en el alma Ya conmigo está acabando Ya conmigo está acabando Por culpa de las mujeres Que poco a poco Me están matando Cuánto pasamos los hombres Por culpa de las mujeres Es que ya creen que uno es tonto Cuando ven que uno la quiere Ay, 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 mami Oye Oye No creo en arrepentirme de los hechos Dios no se equivoca Te me puse en el camino como prueba Y tuve que aprender Todo lo que brilla no es porque si ahora Tú no eres primavera Fuiste un invierno torbellino Pero ciego de peor Yo firme no me doble Salí libre sobre tus vientos Solo una ráfaga al momento Que a mí no me pudo vencer Vete al demonio mujer Tras la tempestad llega la calma Mejor me quedo con tu hermana Y la excusa es que no puedo ver Así soy yo Yo quería ir de ayer A mí nadie me puede vencer Así soy yo Yo quería ir de ayer A mí nadie me puede vencer Así soy yo Yo quería ir de ayer A mí nadie me puede vencer Así soy yo Yo quería ir de ayer A mí nadie me puede vencer A mí nadie me puede vencer Oye Má Aquí está teito Parece que sí Que ya no me quieres Que ya no me amas Como yo aquí Porque tú Porque tú mi amor Ya no me llamas Ya no me buscas Quiero morir Pásame un cuchillo por favor Pa' darme una puñalada Que gano yo con vivir Si mi mujer no me ama Te arrancaré de raíz El corazón de mi pecho Para que tú se lo lleves Y ella sepa que yo he muerto Ay no mi amigo No te mates por ella Ay no mi amigo No te mates por ella Ay no mi amigo No te mates por ella Que ya no vale la pena Ay no mi amigo No te mates por ella Ay no mi amigo No te mates por ella Ay no mi amigo No te mates por ella Que ya no vale la pena Y si mi mami no vuelve Entonces dime que hago Para vivir como vivo Prefiero estar internado Ella es la mujer que amo Ella es toda mi ilusión Ella es toda mi ilusión Y si mi mujer no vuelve Arrancaré el corazón Ay no mi amigo Ay no mi amigo No te mates por ella Ay no mi amigo No te mates por ella Ay no mi amigo No te mates por ella Que ya no vale la pena Ay no mi amigo Yo soy yo Yo soy yo Y si mi mujer no vuelve Yo soy yo Y si mi mujer no vuelve Escucharé tu consejo Esperaré a que ella vuelva Y para calmar los nervios Me beberé una botella Tú me tienes que entender Son duras las madrugadas Cuando despierto por eso Y no la tengo en mi cama Y si mi mujer no vuelve Yo soy yo Hablamos mañana No Hablamos el martes No Pero y entonces ¿Cuándo es que vamos a hablar? Hablamos, nunca hablamos Nunca hablamos Nunca hablamos, nunca hablamos, nunca hablamos. 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 Yo no tengo competencia, yo soy Michael Jordan. Preguntan quien tiene más puerto, yo dije Jordan. Baja que el gato que me muera con esta coru, yo pegué más canciones que home run y baby root. Con el patio, unbelievable, las patas del UK. No les pare, vola aquí, volémoslo, repent. Ustedes van por gasolina y yo por carro eléctrico. Cuando me ven, los diamantes se quedan eléctricos. San Alejo pa' tu macula, tu macula, tu macula, tu macula, tu macula, tu macula, tu macula. ¿Dónde tu macula, tu macula, tu macula, tu macula, tu macula, tu macula, tu macula? San Alejo pa' tu macula. Esa demás se ve en tu cara, tú no lo hagas cara bonita, tu risa se ve ridícula. ¿Qué pasa si te partemos la clavícula? Tienes una moña así calada, así que en gable ve tu pícala. Me llame, que no quiero que mames. Ahora quieren coro, porque empecé a buscarme. Nah. Hace mucho que no escribo en la macota. El movimiento de Rolino me subió la nota. Nunca hablamos, nunca hablamos, nunca hablamos, nunca hablamos, nunca hablamos. Jumai, 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 Jumai. Jumai, 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 Jumai. Y toda la mami chula, la chapa y quiere mover. Miena mujer de verdad yo no la tengo que vender. Y te he toco haremos mate como ellos quisieran cír. Yo detapo la chapa ni la pa' que empiezo a tirar. Y los enijuizos pa' que empiecen a mirar. No se quille conmigo que no le pienso bajar. Y no a la tuya si te quedas de atrás Ya, ya, ya Prende el bate Prende el bate Prende el bate que no fuimos pa' Jamaica Prende el bate Prende el bate Prende, ya, ya Me quitas tu semilla De la mata pura porque nunca prendo regular Pásame el lighter que vamos a quemar Prende que vamos a fumar Prende que vamos a fumar Prende que vamos a fumar Y tú no decías que tenía más cuarto que yo Te compare con la mierda y la mierda así que yo Conmigo bailan hasta los muertos en la tumba El que está enterrado es porque el alba que lo tumba Me creyeron la película y le maneló A todos los secuestros y se los tiran los codrilos Y la calle prende a matarlos pero guillao Con la bola yo la cojo como mingao Yo me busco tú pero guillao Tú no parecemos villos, vivo coronao Mi coro cuando prende la nota se calibra Se fuman un signo zodiacal, una libra Bate de lo gordo, lo grande, con fibra Como dice J Balvin, la nalga la vibra Dame, mire, los diamantes te vas a pecar Mi pollo brilla más que la bola y la discoteca Fulano y fulano mentándose la main Y yo fumando hookah con los camellos en Dubai Pa' que baile, pa' que baile 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 Chavo, no termino, por tu cuente bajo lo sentimos. Hablé depresión cuando la presión ya metimos. No me hables de kilos, que los kilos los suprimos. No me hables de tu puta, yo no le invito a tu traviso. Loco contigo y ya vivo un infierno. Es que tú eres tan malo y yo soy tan tierno. Siempre está llamándome pa' vernos. Otra historia dentro del cuaderno. Tú sabes cómo andamos todo moderno. Mala señora me quieren de yerno. Ese es problema tuyo, ser eterno. Aquí tú vas a fronterle, saca el cuerno. Pa' los monchi, sushi, sushi, mami, pa' los monchi. ¿Qué tú quieres pa' los monchi? Sushi, sushi, to' alto, monchi. Sushi, sushi, sushi. Este es pa' que prende uno a la que se levanta. Siempre jugador, estrella, nunca banca. Un verso mío vale más que un kilo de la blanca. Me pongo ropa que no se ni pronuncia en la marca. Cero morra que sigo adquiriendo power. Por eso las putas ahora quieren con my tower. Fue de Jamaica que enviaron este sour. Y pa' los envidiosos me saco una six sour. Hey, lanta, baby, de nombre me confundo. Y la pongo en rolar a la que desafundo. Y quieren que yo se los do' pero profundo. Un tap, papi, los pongo a viajar al mundo. Y detrás de el money más rápido que voy. Si no fumo me convierto en hall. Compa R son los títeres y en R de los tígueres. Pero el mismo flow hace el dinero siendo líder. La yal pone Dembo Music para fumar. Para fumar. Cuando suena Jamaica comienza a bailar. Dos patas y yoga paya. Como Street Fire. Dos tiger con el batez de Maguire. Quemándolo como el sol en la playa. Baja el vuelta terrestre y ustedes solo maya. Dale pa' que tose y te ponga babosa. No dame un huelga pero prendíme una onza. Arranca con mi clan. Y frena donde están. Y como Jamaica y no te damos bambam. Baca, dil, dil, dil. No te voy a mentir. Va de demonia una vez derretir. Pa' subir la nota como un misil. Todos los días son como el 20 de abril. Enrola, enrola, enrola otro. Pa' que cante este como tú cante el otro. Ando con un kick como el de Kakaroto. Nos fuimos pa' Jamaica sin pilotos. Pa' que baile, pa' que baile, pa' que baile. Pa' que, 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 pa' que baile. Baile, baile, baile Ma que va mais baile Te voy a dejar la pista pa' que baile. Te voy a dejar la pista pa' que baile. Te voy a dejar la pista pa' que baile. Te voy a dejar la pista pa' que baile. Te voy a dejar la pista pa' que baile. Te voy a dejar la pista pa' que baile. Te voy a dejar la pista pa' que baile. Te voy a dejar la pista pa' que baile. Te voy a dejar la pista pa' que baile. Te voy a dejar la pista pa' que baile. Te voy a dejar la pista pa' que baile. Te voy a dejar la pista pa' que baile. Te voy a dejarla. Te voy a dejar la pista pa' que baile. Gracias por ver el video. 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 Bueno, Pablo Batista, cuarto poder, estamos en las grandes ligas, como Marco Aracena y Jaime Fernández. Una muchachita que me quiere a mí, una muchachita que me quiere a mí. Pero ahora no quiere ni saber de mí, pero ahora no quiere ni saber de mí. La gente no sabe lo bueno que soy, la gente no sabe lo bueno que soy. Aunque no me quiera, aunque no me quiera, todo se lo doy. Y yo le digo, quiere, 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 quiere. Y yo le digo, quiere, quiere, quiere. Y yo le digo, quiere, quiere. ¡Santo Rodríguez, salúdame al peor nuclear! ¡Santo Rodríguez, salúdame al peor nuclear! Aunque yo le digo, aunque yo me muera, aunque yo me muera, aunque yo me muera, llevo ese dolor. Caramba, Mercedes, no me trate así. Caramba, Mercedes, no me trate así. Sabes que te quiero, sabes que te quiero y muero por ti. Y yo le digo, quiere, quiere, quiere. Y yo le digo, quiere, quiere, quiere. Y yo le digo, quiere, quiere, quiere. ¡Jorge Lara, ahí en Baní, eso es para ti, vuelvo ahí! ¡Santo Rodríguez, salúdame al peor nuclear! 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 ¡Santo Rodríguez, salúdame al peor nuclear!